Atención a todos mis seguidores, vamos a estar el 15 de junio presentándonos en New Jersey Vamos a estar celebrando el primer año de haberse creado New Jersey Promotion Así que nada, la discoteca es de Boulevard, New Jersey, no se lo pueden perder Vamos a estar también celebrando el día de los padres y vamos a estar celebrando el día de mi cumpleaños que es el 24 de junio Los quiero mucho, que Dios los bendiga y ustedes saben, el 15 de junio se explota New Jersey, la discoteca de Boulevard Lo más bruto de rap está en conciencia, es chulo, ¿está? Hoy es jueves, jueves de TVT, estamos a punto ya de romper con el fin de semana Te deseo un fin de semana sabroso porque eso es lo que hay desde ya Y eso fue el jueves, mañana es un día histórico, mañana salen dos, no, tres cositas, tres joyitas buenísimas Mañana es un día histórico, mi gente, pero bueno, vamos a empezar con otra cosa, mi gente Antes que todo, el tema que escuchaste ahora mismo, por favor, bájalo para tu PC o tu cell phone Porque simplemente es un temazo, cosita coronal, featuring con the feed Y puedes ver el videoclip que ya está disponible también en este canal Hecho por Yoko Casanova, muy, muy duro, un videoclip demasiado bonito Demasiado sabroso, listo para disfrutar de la familia completa Así que, ¿qué te espera? Mete la mano, que era bueno Y compártelo para que esto se pegue por ahí para allá, mi gente Hola, ¿comparte esto? Sí, tú mismo que me estás mirando, compártelo, que está bueno ¿Qué te digo? Ya después de hacerte los mejores deseos de que tu día sea maravilloso y feliz Vamos a entrar en materia, mi gente Mi gente, tú que me estás mirando En estos días, ¿qué te digo? Hay una controvencia que se puede estar formando Pero que voy a aclarar en estos momentos A partir de una, ¿cómo decir? A partir de una publicación que hizo la página hermana Esto no es FK, sí, una K Esto no es FK Allá en Instagram, siganla en Instagram que está muy buena esa página Se dedica a escribir cosas bastante interesantes Óyeme, acerca de que como el Micha, que ya rompió, gracias a Dios Partió allá en el Coliseo allá con Farruko Farruko lo llevó, muy duro La verdad que agradecido fue con Farruko Que es casi como un padrino brico de la música humana cubana Porque también a Jerko lo ha ayudado Y ha ayudado a varias personas Micha canta con Farruko Pero sabemos que con Cuyola, tú hace un tiempo atrás Cuyola es otro rapero boricua, muy bueno ¿No? Cuyola, tú vas a ir empatrado Dos conceptos moriturinarios Allí en el Coliseo de Puerto Rico En el Coliseo de Puerto Rico es como decir El escenario más fuerte que tiene el Caribe En cuanto a música se trata El que se presenta allí Y triunfa Está listo para aguas internacionales en cualquier lugar Y simplemente, bueno En el concierto que hizo Cuyola Que hizo dos Y he dicho sea para Cuyola Son hermanos de disquera Son hermanos de compañía Él y Micha, ¿no? O sea que puede haber un interés marcado Que Micha no haya participado en ese concierto Porque simplemente es bueno para la compañía A la cual pertenecen los dos ¿Entiendes? Ah, bueno En aquel tiempo era Rojo Guayla De venir ahora en Yung ¿Ok? La compañía donde está Micha Donde posiblemente esté ya Jomi Dani Y junto con DJ Kongs Que, bueno, la maneja Jaime Cuyola Para que se vea más o menos Como es la cosa Radique Miami Entonces Micha no canta En los dos conciertos que hizo Cuyola Su hermano de compañía Y sin embargo canta entonces En lo que hizo Farruko Y otro mi gente El mismo Micha El mismo Micha Totalmente me aclara esto Y me dice De que simplemente Que no hay problema Porque él y Cuyola Son hermanos Lo único que no tenían Una producción Si me dice él Con la solidez suficiente Como para presentarla allí ese día Y que con Farruko Bueno Todo el mundo sabe De todos los temazos Que tiene con Farruko Eso me dice Micha Así que bueno Yo sé que ustedes son libres De opinar Y pueden pensar entonces Que realmente Micha Se está manejando Puede que sí Puede que no Yo me fui a lo mensal De que simplemente No se está manejando Desde que la realidad Pero bueno Realmente está sospechosa Esa onda Que con la gente De tu compañía No no cante En un evento Tan grande como ese Estando allí Y sentado en primera fila Mirando el concepto Y que entonces Con Farruko Cicante Pero bueno El Micha dice que Si no son familia Que hay en el problema Dice que bueno Vamos a confiar en el Micha Así que Esto ya está bien El que tenga problema Con eso mi gente Simplemente Vamos a confiar en el Micha Porque el Micha dice Que no hay problema Así que si no hay problema No hay problema Lo dijo el Micha Un saludo para él Dicho sea de paso Entonces bueno Ya que salimos del Micha Vamos entonces ahora mismo Con una cosa Que ustedes siempre Me han estado preguntando Que también tiene su conflicto Y su mecánica Que es Que ha pasado Con Larissa Bacallao Larissa Bacallao Estamos hablando De un talento Que es Creo que De su generación El signo es más fuerte Anda cerca Es una persona Que tiene Una clase De energía Cuando abre esa boca Que simplemente Usted se queda Anonadado Yo me quedo Fundido Tú te quedas Fundido O fundido Igual Porque simplemente Lo que esa muchacha Suelta por la boca Es Nitro Puro Hay una cosa Ahí Pum Que tú dices Wow La conocemos La realización Callao Cantante cubana Todo el mundo La conoce De temas como Este que decía Ya te olvidé Que lo cantó Que lo popularizó Nuestra La gran Rocío Duca Rocío Duca Cantante mexicana Muy dura Por cierto Si era mexicana Si Si Mexicana Si porque Rocío Durado Era la que era española Cantante mexicana Cantaba también Con Roberto Con Juan Gabriel Tiene muchos temas Muy lindos ¿Me entiendes? No Con Roberto Carlos Si piensas En volver a mí No me pongas Condiciones ¿Me oiga? Cuidado Cuidado Que la puse Cuidado Que la puse Bueno Ya Y entonces El tema Ya te olvidé Que después Tuve una versión De la mano De Yuridia Una cantante mexicana Que hizo Lame lo suyo Yuridia Que era Mujer De Chamanco este Que canta En Camila Camila El flaco Todo cambio El flaco Que el tema Decía Bueno El tema Fue una interpretación Magistral Que le hizo La Lisa Bacallao Junto a Jorge Junior Que se Venga Ya que me tuviste Entre tus brazos Me enseñaste Lo ilumado En dos tiros De usted Cuidado Vengo Afinadito Y mi gente Puedo cantar Se chocan De su bombo Y quien llega ahí Bueno Ya Ya te olvidé Entre Ya te olvidé Y que suenan Los tambores Con esas dos canciones Ella simplemente Se quedó Con todo En Cuba Un momento Determinado De todo el mundo Pudo de verdad Gozarse Esa potente voz Que tiene Una melodía Demasiado criminal Que a todo el mundo Le gusta Y todo el mundo Se quedó Asombrado Cuando escuchó Esa niña Pero bueno Yendo más atrás La nariz Se viene Mucho más atrás Porque si ustedes Recuerdan Una niña Que estaba cantando Sin más no recuerdo Con la Aragón El bodeguero Siempre Hace quizás Unos 15 30 años Quizás Hace unos Casi ya 20 años Esa era Lariza Una niñita Búscala Con un micrófono Cantando Con un bodeguero Con un Que está Atrás Esa era Lariza Así que Simplemente Es un talento Desde niña Y a esta altura De la vida Todo el mundo Pensaba Que Lariza Era para que Estuvieran Liderando Todas las listas De éxito A nivel Internacional Ya incluso Cantando A gente Crossover Con Cari Perry La cantante Esta americana Muy dura Cantando Quizás Hasta con Veoce Porque realmente Tiene potencial Y venía muy bien Lariza Había un pueblo Que estaba confiando En que Lariza En estos momentos Iba a estar A un nivel Ya Pasado 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 Fuera De liga Como la gente De Sony Y demás Todo el mundo Pensaba que Lariza Era la elegida Y con esa potente Boca tenía Imagina Que tiene Imagínate Quien sabe Estando ya En el mainstream De la gente grande Hasta donde Podía llegar Porque realmente Ella Tiene potencial Tiene talento Y tiene carisma Para eso Pero bueno Simplemente Se ha quedado Rezagada Para decirlo De alguna forma Y a pesar De que el lugar Que ella dejó Vacante En estos momentos No lo ha ocupado Nadie Pues realmente Lariza es irresponsable Irreemplazable Ella misma No está A la altura Que amerita Su talento Sigue trabajando Se ve Se ve trabajando En Cuba Se ve bien Trabajando en Cuba Se ve Se ve haciendo muchas Muchas cosas Interesantes Pero no a la altura Que amerita Su talento Hay muchas leyendas De que Cosas que le pasaron Con el gobierno De que no quiso Cantar una canción Que si la cantó Que si vino aquí Que si fue Mucha polémica En torno a ella Mucha 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 polémica En torno a ella Que bueno De la cual no voy a hablar Porque a pesar de que La han dicho Personas que son Que tienen medios De fidelidad Medios que son De confianza Realmente no quiero tocar Esa parte En estos momentos Pero todo el mundo sabe Que tuvo un percance En Cuba con el gobierno Por una canción Que no quiso cantar Y después tuvo un percance Cuando vino aquí Y fue para allá Supuestamente Que vino Por el campo cultural O no tenía Que trabajar Y trabajó Y allá le querían Quitar su dinero Si O sea Hay muchas leyendas Vanas De las cuales No quiero hacerme eco Porque realmente No me consta Así Hay que usarla con base Y no tengo base De eso Solo que Testimonios de personas Que son de confianza En el medio Y bueno Como Tabala Por ejemplo Que si hablo de ella Y lo dijo Bastante de seguridad Y Tabala Bueno Es un medio Bastante confiable Hasta el momento Así que Pero bueno Eso fue la parte Yo voy con la parte Que me gusta analizar A mí Que es un poquito Más profunda Que es la parte musical La parte un poquitico Como que más íntima A nivel de música Siempre Y de manejo Sobre todo Me encanta eso De manejo Y es que simplemente La lista Bacallao Personas Muy allegadas Personas Muy Muy Allegadas Que no voy a decir Que persona Porque simplemente Para vender No se toca Son seres humanos Sagrados En la vida En la vida De cualquiera Así que Ustedes saben De que estoy hablando Se dice Que hubo mucho Liqueo De personas Muy allegadas En el manejo De la lista Bacallao Tanto Se dice Que logró hasta A orientar A muchos promotores Y eso Que Al sol de hoy Se dice Se dice Se dice Que no quieren Trabajar con ella O al menos Tienen ciertos reservos A la hora De trabajar con ella Producto de De lo difícil Que era Manejarse Con la gente Que representaban A la risa Eso me dicen Si no es verdad Me ratifican En los comentarios Que yo Yo no me lo sé Yo no me lo sé Todo Simplemente Estamos ahí Compartiendo Y este canal Existe Gracias a ti Que me das ideas Que me propones cosas Yo me quedo frío En las cosas Que tú me dices Y yo Wow Que bien O sea Gracias a ti Este canal Existe Así que simplemente El que no esté de acuerdo Lo propone Decentemente En los comentarios Ahí vamos Y si se pone Borramos el video Pero vamos a hacerlo Entonces dice Que personas Allíadas a ella Tenían Demasiado Liqueo En un manejo Demasiado errático Que simplemente Chocaba mucho Con los promotores Que Llamaban para hacer Trabajos Y eso Y eso Memó un poco A la hora Ha memado un poco También su Su trabajo Y obviamente Daña su carrera ¿Entiendes? Estamos hablando De también De que la risa Después de haberse Pegado con los tambores Sufrió una decepción Muy grande Una decepción Muy grande De las peores En los Lucas Jugando en su año Que lo que más Había sonado Al nivel de radio Televisión Y Lucas Era Que suena los tambores Que suena los tambores Que suena hasta aquí Estados Unidos Y hasta mismo Víctor Manuel Cantó esa canción Y hubo previo Y O Manny Espinosa Se llenó de dinero Con eso O sea Fue una canción Que llegó muy lejos Pero empezó De la mano De la voz De la risa De la caída Entonces esa canción Ese año en Cuba También fue un Esitazo Produndo Y total Y simplemente Lucas Cometió el abuso De no darle El premio Del video del año A esa canción Y se lo dio entonces A A A A A Los Ángeles La Los Ángeles Que no es que sea Bala Pero Creo que ese año No era de ellos Como otros años Que se han presentado A 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 Pero Bueno Cómo decirte No es que estamos En contra de Los Ángeles Todo bien Los Ángeles son Una agrupación Bala Que se merece Todo Todo Yo lo conocí Personalmente Hace unos años Atrás Chamaquitos buenos Como sea su director Cuando era morenito Chamaquitos buenos Chamaquitos buenos O sea Todo bien No hay nada En contra de nadie Y nada de eso Pero ese año Le tocaba A Larisa O al menos Así entendía el pueblo Y la misma Larisa Y le dan el premio Lucas Lucas El primo Lucas Es un premio que se da En una En un 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 Que lleva también El nombre Que Es un programa Que sale Toda la semana En Cuba Que se llama Lucas Nadie sabe Quien es Lucas Pone un camello Como trofeo Pero Lucas Eso Es un Un programa Que Eh Eh Resalta El videoclip cubano Donde se me hace Mónen Videoclip cubano O al menos Hecho por cubano Y Se premia Todos los años Los mejores Vídeos que pasan Por esa Por ese programa Y en ese Que de hecho Es el único programa Que yo sepa Que pone Vídeos de forma Repetitiva En Cuba Y yo no No creo que una hora Quasi No es que sea Una cosa Pero bueno Hayamos Lucas Es lo que hay Así que hay que Asumirlo Y cuidarlo Y cuidarlo Y cuidarlo Ese año No le dan El premio A Larissa Se lo dan A Ángeles Pero recuerda Había una cosa Que aceptar Ángeles Contaba Sus filas De realización Del video Con que compitió Nada más Que a Manuel Ortega Que en ese momento Era el segundo Al mando De todo lo que tenía Que ver Y con Con imagen visual En los Lucas Así que imagina Que clase De peso Tenía El realizador De ese video En Lucas Así que había Una parcialización Y fue lo que pasó Le quitaron El premio A Larissa A Callao En su año Ese año Fue muy Y se lo Quitaron Se lo quitaron Bien quitado Y entonces Yo pienso Que eso también Me emocionó Mucho A ella Que de hecho Creo que ya Me emocionó La presentación De trabajos Para ese programa Y Cosas Fuertes Que a otra Persona Le cuesta También Reponerse Más que a otra Se me imagino Que eso también La haya mermado Un poco A ella Y bueno Se ha dedicado Y más a eso Únele La falta De poder Entrar A este país Donde hay Muchos Pero muchos Productores Importantes Que están Muertos Enamorados De ella Porque simplemente Es muy dura Pero bueno Son las cosas Que hay Cabe también De destacar Que hay que agradecerle Al Tico DJ Que fue Creo que el primero Si Que ya Conferir su talento Ya A nivel Ya De meterle Enfarado Y demás Que sabemos Que el Tico DJ Hizo una buena Invención Tanto del tiempo Como del recurso De Larisa Para ponerla En todo su show Y salió adelante Realmente Tanto del que la vida Y decían Guau Salió adelante Y creo que el Tico DJ Hay que Anotarle esa En estos momentos Larisa Va callado Se pasó Por la mano De él Y le fue Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora bien Viene la buena Noticia Larisa Va callado Para retomar Ese lugar Que ella Ha cedido Que nadie Ha tomado Porque no hay Nadie Que sería igual Pero si Lo ha cedido Desde el punto De vista De que Ella misma No estaba Donde debería estar Debería estar Mucho más arriba Ya por lo menos Ahora mismo Empezando A tomar A retomar La iniciativa En cuanto a Otra vez Trabajarle El suelo Cubano Porque lo vimos Ahora mismo Haciendo un clase De cover Con Jorge Junior Que eso es El mismísimo Crimen Es más Se lo voy a ver Por aquí Es una cosa Demasiado bella Demasiado bella Lo que esa muchacha Está haciendo Ahora mismo Y creo que merece Merece Resaltar Esa parte Que ya está Otra vez Tomando la iniciativa Y está otra vez Haciendo lo que Tiene que hacer Un acercamiento Real con el pueblo Y nada mejor Que eso Que una buena Timba con reggaetón Al estilo cover Como la sabe Hace Jorge Junior Que independientemente De que esté De moda O no Siempre Es de buen gusto Y es recibida Por el público Sabroso Que sabemos Caer en Cuba En varias instancias O sea Que simplemente La Arisa Se está otra vez Empapando Del pueblo Que es lo que hace falta Para tenerle tantito Otra vez Ready Para venir para acá Para Estados Unidos Y romper Y romper Al nivel más alto Porque es lo que se merece Nuestra Arisa Tiene que estar En el nivel Que amerita Su talento Que es Demasiado Demasiado Bueno Así que bueno Ya sabemos Ya lo que pasó Con la Arisa Con la Arisa Bacallado Aparte Del líquido Que hubo Con la famosa Nación Del gobierno Líquidos Del manejo Hacia el rey Y oro Que simplemente No eran al traste Con la demanda Que había Hacia ella Y eso Le mermó Su carrera El golpe De los lucas Y bueno La dificultad Para entrar Aquí a Estados Unidos Que aquí sabemos Donde están Toda la gente La están esperando Para trabajar Duro de verdad Pero bueno Pienso que ya En un par de años Si otra vez Logra retomar Su carrera Como debe ser Con el repunte Internacional Que se debe La veremos Cantando Con Katy Perry Con Biosi Con cualquiera Porque ella Tiene talento Para igualarse A cualquier Figura Mundial Así que mi respeto Para Larisa Bacallado Y espero que tú también Dejes ser lo mismo Suerte y sabrosura Para la carrera De ese genio musical Larisa Bacallado Mi gente Hablando de genios musicales Ya ahora Tirándonos para la música Urmada Obviamente Hay Un acontecimiento Que Se va a dar Cita El viernes 24 Parece que el 24 Es una fecha Muy importante Es muy importante Esa fecha Porque simplemente Se van a hacer Tres lanzamientos El lanzamiento Del disco Jacob Forever El lanzamiento Del disco De gente De gente de zona Y el lanzamiento Del disco A la señorita Dayana Mi gente Todo Podría ser un complot Porque realmente Ahora mismo Demerita El lanzamiento Tan importante El mismo día ¿Por qué? Porque entonces Ya Dos de los tres Se van a perder Debutar En el número uno A veces Que lo lancen A diferentes horas Que ojalá sea así Pero igualmente Jacob tendría que lanzar Su disco Por ejemplo Antes que el de gente de zona Para aunque sea Debutar en el número uno Par de horas ¿Por qué? Porque sabemos Que el de zona Es el grupo más Internacional Que tenemos A pesar de que yo pienso Que Jacob A nivel de cubaneo Debe de vender Un poquitico más De disco En el cubaneo Porque la música de Diego Se identifica más Con los cubanos Que la que está haciendo Gente de zona ahora Vamos a estar aquí Pero El repunte Internacional Importante Que tiene gente de zona El motor de arranque Que tiene gente de zona Es demasiado fuerte Y cuando eso salga Y no se queda con todo Por par de días Voy a charlar Voy a charlar En el número uno Por par de días Porque sabemos Lo esperado Que hay que estar Este disco Porque salen cubanos Si no es como El disco Que sacaron Hace poquito Que era como que De música vieja Hecha nueva Con unos arreglos Bastante buenos Pero Tu sabes El agente Público bailador Que está acostumbrado A otra cosa Que es el grupo Que real El grupo de gente Que realmente sigue Agente de zona Se quedó como que Con hambre De gente de zona Para descargarle Un tema Al estilo gozadera Un tema Al estilo bailando Un tema Al estilo animal Por favor Saquen un rimes Animal Cuadren con la izquierda Que sea Oye El animal Señores Por favor Graba con Jacob La gente Quiere ver Ya un tema De gente Eso de Jacob Entiende Que tengo que hablar De eso Más adelante Porque he visto Un par de lequeos Ahí Raros Es importante Entonces mi gente Nos vamos a perder De que Jacob Sea número uno Si no saca el disco Antes O que lo sea Si ahorita Ayana Si tampoco lo saca Antes Aunque sea Por medio minuto Porque bueno Sabemos que gente Suena cuando arranca Arranca Y al parecer Bueno Yo estuve Conversando Con uno De los Artistas No voy a decir Quien Para no Crear Después Que estoy Mezalizado Pero Si no No Me aseguran Que no Que es simple Coincidencia Que no hay Ningún tipo De complot Supuestamente A veces A veces Se manejan Hasta con Los amigos Pero bueno Supuestamente No hay ningún tipo De complot Y todo está bien Y todo está sabroso Y no puede ser simplemente Coincidencia Porque el 24 Digo Lo voy a decir Porque es tan importante Lo voy a decir Es una fecha importante Para sacar música Y entonces bueno Es posiblemente Veamos más estrenos Antes Antes Que llegue Esa semana O antes Que se acabe Esa semana Si porque realmente Es una fecha Que todo el mundo Quiere sacar algo Porque Son cosas de la vida Pues luego Así ¿Por qué? Pero el hecho es Que Se va a hacer Tres lanzamientos A la vez Y Es una lástima Que sean El mismo día Porque realmente Lo vamos a disfrutar Lo vamos a gozar Pero hemos gustado Que Jacob Hubiera lanzado Su disco Por lo menos 4 o 5 días Antes Que el de gente De zona Para ver a Jacob Brillar En el En el Chart de iTunes O de ventas digitales En el número Uno Para el día Porque eso Es lo que iba a ser Ese disco ¿Entiendes? En la parte De la tira Jacob Fue el número Uno Para el día Y después De la gente De eso Y se mete Ahí un mes No importa Pero realmente Sería muy lindo Eso Pero bueno Ya Cosa de la vida Vamos a ver Como El tipo De estrategia Usa cada artista Para ver Como salen las cosas Y bueno Simplemente Le deseamos Lo mejor Mi gente Pero al parecer Bueno No hay un comprobado Uno De los artistas Me dijo Que no hay comprobado Tampoco hay comprobado Con los de Michas Que no cantó con Piola Y cantó entonces Con Farruko O sea Todo el mundo está Clear 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 Mi gente Por favor Comparte este video Que este video Para los cubanos Por los cubanos Y con los cubanos Comparte este video Mi amigo Mi amiga Compártelo Este video Compártelo No dejes de suscribirte A este canal Que este canal Simplemente Se ha hecho Gracias a tus comentarios Y a tus Cosas que siempre dices Como que No se está mal A tus sugerencias Gracias a tus Sugerencias En este canal Está creciendo Que cada día Somos más Más Y más Se te quiere De gratis Y no olvides que El día de los padres Está cerca Y va a estar el chulo Con Alesi Valdés Allí Allí Bienvenido Yesi En The Boulevard De la mano De Vito Yesi Pero mucho Mi gente Te quiero Y no es más Traga mía Simplemente No sé que tiene Que esta rata Ay Corona Forma tu desorden Corona Tu eres hija Y a dónde Corona Mamito la tiene Corona Corona Ay Corona Forma tu desorden Corona Tu eres hija Y a dónde Corona Mamito la tiene Corona Corona